Vamos con otro más entonces. ¿De quién se trata, doctor? Y tenemos acá un coreano que tiene un supermercado. Y hay gente que pide que yo llame a algún coreano porque son muy amenos. Ameno o amá, no sé. Vamos con un clásico del doctor Tangalanga. Y a vos te gusta. La serie asiático, sí, es un de ahí. A vos te gusta. ¿Ve? Buenas noches, señor. ¿El qué? ¿Es el supermercado? Sí. Sí. ¿Ustedes tienen abierto ahora? Sí, abierto. ¿Hasta qué hora, señor? Hasta las nueve. ¿Y cómo? A las nueve, sí, dalo. Ah, cerrado, claro. Sí. ¿Hoy vendieron mucha menopausia? ¿Eh? ¿Hoy vendieron mucha menopausia? ¿Mucho qué? Bueno, no sé si usted lo conoce. Menopausia es un material que usan los narcotraficantes cuando se limpian el orto. Usted no entiende nada de eso, ¿no? Perdón, ¿vos no entendés? No entiendo un poquito. ¿Qué, qué? Ah, ¿cuánto hace que usted vino a la Argentina? ¿Cuánto hace que está en la Argentina? ¿Cuánto o qué? Que está en la República Argentina. ¿República? Sí, Argentina, acá, en el país. ¿Cuánto hace que viniste? No, yo. No, más o menos, eh... A ver. ¿Qué, qué, qué? Aparte sos tartamudo, no se te entiende una mierda y aparte sos tartamudo. Lo único que te falta vos es cagar de costado. Por lo demás está todo hecho. Espera, espera, yo pregunto. Otro, otro, la gente viene. Ah, bueno, bueno. hola 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 que habrá dicho este por qué algo dijo pero están ahí hola hoy me chino sí usted es el mismo señor que está perdón usted es el mismo señor que me atendió recién y usted habla bien castellano sí sí escúcheme señor si el supermercado cerró a las 9 porque están ahí todavía a usted entiende bien en una mierda entiende no es cierto es cierto todo 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 la noche a las 9 usted también es tartamudo o pelotudo qué pasó y no no pasa nada pasa que yo quiero ir mañana a la mañana comprar cuatro kilos de urticaria y no sé y no sé si van a tener mañana quiero cuatro kilos de urticaria y dos huevos a la milanesa tendrán a qué hora abren ocho pero vos hablas o eructas así como quisiera entenderte pero mañana yo voy a ir al supermercado para hablar con ustedes y ver hasta qué hasta dónde se puede conseguir por ejemplo alguna ladilla embalsamada alguna pija retorcida en fin algunas cosas que realmente valga la pena no usted mañana qué hora va a trabajar mañana a las ocho a las ocho abre como abren a mano o a patada que abro abro y sube con 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 mano a con la mano sube y baja si agarrarme la baraja bueno o si no hace terapaja de todas maneras señor yo mañana voy a ir a comprar bueno encerrate un poco en una pieza cualquiera y rascate los huevos que no te vea nadie está bien está bien bueno adiós señor bueno a ver si por favor mañana hablas mejor bueno tartamudo de mierda